Los condilomas en el pene son una patología bastante frecuente. Es importante que los pacientes sepan que no se presentan inmediatamente después del contacto sexual. Algunos pacientes cuando presentan los condilomas piensan que fue la relación de hace 8 días o de hace un mes. El periodo de incubación es bastante variable, puede ir más o menos desde 6 meses hasta 2 años dependiendo de la agresividad del virus y dependiendo del sistema de defensas de la persona. Es muy importante que siempre los condilomas en el pene deben tratarse, porque de lo contrario pueden aumentar el número y generar infecciones y complicaciones en la pareja. ¡Gracias!